El 18 de junio, Fran Gallo y Analia Alonso, director artístico y productora ejecutiva de LOUF, anunciaban el fin de su relación con el Festival de Cine. Desde entonces no ha habido más que incógnitas en torno al futuro del certamen. Ahora la deputación de Ourense ha decidido apostar por la continuación del festival, dando un paso al frente para rescatarlo y coordinarlo con el Consejo. Para ello se contará con un socio especial, la Fundación Carlos Velo. Una vez analizadas las distintas alternativas, he visto además a incutación das otras administracións, se digo a las otras administracións, porque en estas últimas semanas o apoyo por parte da Consejería de Cultura también es máximo porque ella interesa eo Festival de Cine de Galicia, por eso tratamos de dar una salida, de buscar una salida. Neste momento non está todo confirmado porque depende evidentemente de unha cesión, de unha marca, independentemente que a organización, coordinación, CESA, de todas as administracións, e incluso procuraríamos que a saída de este pacto, de este acordo, pudiera volver a ser, incluso formar un patronato o día de mañana, que sería un modelo que podría dar sustento a este festival. El objetivo es que la 23 edición se celebre antes de que finalice 2018. Para ello, la entidad provincial pondrá a disposición del festival su maquinaria funcionarial y una importante dotación económica, dejando clara así su apuesta por el sector audiovisual. Entre las novedades que se contemplan, habrá una mayor y continua presencia en diferentes puntos de la provincia. También se estudia la posibilidad de que la programación cinematográfica no se ciñe a una sola semana, unos días al año, sino que se convierta en algo más estable y que se pueda crear un calendario con actividades y proyecciones.